¿Tú eres el Gurú Patik? ¿La persona que mandó un mensaje en el cuerpo de Ava? Así es. Soy un hermano espiritual de tu gente y amigo personal del monje Yatsu. En la nota, decía que podías ayudarme a controlar el estado Avatar. ¿Cómo? Debes lograr el equilibrio en tu interior para poder devolverle el equilibrio al mundo. Y el primer paso hacia el equilibrio es este. Bebe. Tiene sabor a jugo de banana con cebolla. Eso es lo que tiene. Yum, yum. Para controlar el estado Avatar, debes abrir todos tus chakras. Ang, dime todo lo que sabes de los chakras. ¿Qué son los chakras? Ah, ya veo. Empezaré con lo básico. El agua fluye por este arroyo como la energía fluye por tu cuerpo. Como ves, el agua pasa por varios estanques antes de seguir fluyendo. Esos estanques son como nuestros chakras. Entonces, ¿los chakras son estanques de energía en nuestro cuerpo? Exacto. Si solo hubiera agua, este arroyo fluiría puro y limpio. Sin embargo, la vida es difícil y caen cosas en el arroyo. ¿Y qué crees que pasa? ¿El arroyo no fluye? Sí, pero si abrimos el camino entre los estanques... ¡La energía fluye! Hay siete chakras en nuestro cuerpo. Cada estanque de energía tiene un propósito y puede bloquearse con un tipo específico de emoción. Debes saber que abrir los chakras es una experiencia intensa. Y si empiezas el proceso, no puedes parar hasta abrir los siete chakras. ¿Estás listo? Haré todo lo que digas. Primero abriremos el chakra de la Tierra. Se ubica en la base de la columna. Tiene que ver con la supervivencia. Y se bloquea por el miedo. ¿Qué es a lo que más le temes? Deja que tus miedos se muestren con nitidez. ¿Ah? Tu visión no es real. Te preocupa tu supervivencia, pero debes vencer esos miedos. Deja que tus miedos fluyan por el arroyo. ¡Abriste el chakra de la Tierra! Ahora abrimos... ¿El chakra del agua? ¡Brillante! Tal vez te conviertas en un gurú en el futuro. Este chakra tiene que ver con el placer y lo bloquea la culpa. Concéntrate. Mira toda la culpa que pesa en tu alma. ¿Por qué te culpas, Ángel? Por escapar. Lastimé a muchas personas. Acepta la realidad. Todo eso ya es pasado. Pero no dejes que nublen y envenenen tu energía. Si vas a hacer una influencia positiva para el mundo, es necesario que te perdones. El tercero es el chakra del fuego. Se encuentra en el estómago. Este chakra quisiera comer algo que no sea jugo de banana con cebolla. Bueno, sigamos. Este chakra se vincula con la fuerza de voluntad y se bloquea con la vergüenza. ¿De qué te avergüenzas? ¿Cuándo te decepcionaste a ti mismo? Nunca seré un maestro fuego. No puedo. No lograrás el equilibrio si niegas esa parte de tu vida. Eres el avatar. Por lo tanto, eres un maestro fuego. Ese chakra no se abrió como un arroyo. Más bien parece un eructo de bisonte. Sabe a jugo de banana y cebolla. Es extraño, pero hay algo más. ¿Pepinillos? El cuarto chakra se encuentra en el corazón. Se vincula al amor. Y se bloquea con el dolor. Deja salir todo el dolor y aflicción. Es extraño, pero hay algo más. una forma de energía y fluye a nuestro alrededor el amor de los nómadas aire no han dejado este mundo se encuentra dentro de tu corazón y renace en la forma de un nuevo fija que el dolor se vaya muy bien me puedes dar jugo de banana y cebolla por favor el quinto chakra es el chakra del sonido y se encuentra en la garganta es el de la verdad y se bloquea con las mentiras las que nos decimos a nosotros mismos porque no nos dijiste que eras el avatar es porque nunca quise hacerlo no puedes mentir acerca de tu naturaleza debes aceptar que eres el avatán muy bien eso abriste el chakra de la verdad el sexto chakra es el chakra de la luz se encuentra en el centro de la frente y tiene que ver con el discernimiento y se bloquea con la ilusión la ilusión más grande en este mundo es la de la separación las cosas que crees que están separadas en realidad son parte de lo mismo como las cuatro naciones sí somos un solo pueblo pero vivimos separados pero estamos conectados todo está conectado así es hasta la separación de los cuatro elementos es una ilusión si abres tu mente verás que todos los elementos son uno cuatro partes de un todo hasta el metal no es más que una parte de la tierra que ha sido purificada y sin duda jimmy jimmy top eres la mejor es el último chacra verdad si cuando abras este chakra podrás entrar y salir del estado avatar a voluntad y cuando estés en estado avatart tendrás un completo control y conciencia de todas tus acciones empecemos el chacra del pensamiento está ubicado en la corona de la cabeza es pura energía cósmica y se bloquea con los lazos mundanos medita sobre qué te ata a este mundo ahora libérate de esos lazos déjalos fluir por el río olvídalos qué pero yo no quiero olvidar a catar yo yo la amo tienes que aprender la energía cósmica pura del universo no podrá fluir dentro de ti porque elegiría la energía cósmica en vez de catar no puede ser malo que tengo un lazo fuerte con ella hace tres chacras era algo bueno debes aprender a desligar pero no puedo olvidarme de catar para dominar el estado avatar tienes que abrir todos los chacras entrega está bien trataré piensa en tus ataduras y suéltalas deja que la energía cósmica fluya piensa en tus ataduras y sube